Hola mis queridos seguidores del canal de YouTube cuando ustedes están solos y no hay quien les ayude hoy les voy a enseñar como sacar filo de una ventana primeramente vamos a empezar por las herramientas un nivel tenemos un frotacho de goma una escuadra tenemos una paleta así delgadita para poderle cortar la mezcla tenemos otro frotacho más delgado las prensas aquí tenemos las reglas de madera y de aluminio y aquí tenemos lo que es la mezcla ay me olvidaba mis queridos amigos también recuerden un metro o una wincha, muy importante ahora la mezcla es un bote y medio de arena por un bote de cemento debe estar bien cargadito para que quede bien bien fuertecito y quede un trabajo garantizado ahora si vamos a empezar les voy a mostrar como deben poner ustedes la regla en la ventana antes de empezar ok primeramente tenemos que hacer unas prensas así de varilla de 8 con unas patitas de 10 centímetros ya lo ajustamos bien y ya tenemos nuestra primera prensa la ajustamos igual a otra ya tenemos mis queridos amigos las dos ahora miren lo que es muy importante y también dos reglas de madera así deben estar cepilladas en la máquina el lado más recto va en la parte de abajo ahora si mis amigos primero recuerden con la mano izquierda lo ponemos ahí contra la pared y lo tenemos así con los deditos ahí y ahora si con la mano derecha vamos a poner prensando ahí primero ahí mis amigos facilito contra la pared eso es cuando ustedes están solos sino de quienes ayude tienen que hacer de esta manera miren facilito ahora si mis queridos amigos el siguiente paso agarramos la otra regla y lo ponemos horizontalmente ya y lo alzamos un punto ahí y lo ponemos ahí está lo mismo hacemos del otro lado y ahora si le vamos bajando despacito ya previamente ya le puse unos clavitos justo donde dé el nivel ya ahí está ahora mis queridos amigos la ventana ya está hecha y va por el interior ya no va por fuera sino va por el interior de la pared y tiene de 55 centímetros vamos a medir de aquí miren 55 ya tenemos tranquilamente para poner la mezcla aquí ya ahora vamos a medir lo mismo acá 55 se recuerdan que aquí tenemos una línea roja que hicimos para el piso también la vamos a utilizar para que esto nos quede a nivel ya ahora mis queridos amigos recuerden en la parte de acá arriba nunca le van a llenar mucho máximo medio centímetro no le van a poner dos o tres centímetros porque ahí sí se les va a caer ok ahora vamos a medir de aquí hacia la línea roja tenemos 72 centímetros miren ahí está 72 centímetros y lo mismo le medimos acá miren vengan para acá por sí ahí está 72 centímetros no tenemos que poner otra vez el nivel aquí porque ya tenemos el nivel horizontal que lo hicimos en el video anterior ok ahora lo que sí tenemos que controlar es la escuadra hacia afuera miren ahora sí con la ayuda de una escuadra vamos a controlar ahí mira ahí está escuadra ahí está mis queridos amigos la escuadra lo mismo acá ahí está miren igualito ¿sí ven? no va a quedar así ni así no mis amigos tiene que haber escuadra excelente y ahora las personas que las personas que no tienen la línea roja ya agarramos el nivel y le ponemos ya producción vengan para acá este por acá ahí bueno esperemos que se aprecie bien ahí está ahí están mis queridos seguidores el nivel está un poquito sucio pero ahí está ok ahí está ahí está ahora sí el siguiente paso vamos a poner las reglas verticalmente ok ya de la misma manera mis queridos amigos agarramos nuestra regla ahí y lo ponemos primero abajo y ajustamos ahora acá arriba ajustamos y ahora sí mis queridos amigos vamos a poner aquí ahí tenemos que darle con el martillo mis amigos recuerden también tener un martillo ya generamos la escuadra muy importante que ya se trabaja solamente con escuadra miren ponemos ahí le damos un golpecito acá hasta que quede escuadra falta un poquito mis amigos un golpecito aquí tiene que quedar otro poquito tiene que quedar así mis amigos wow miren así debe quedar moviendo un poquito ya ahí está si ven si escuchan ahí está ya ya mis amigos ahí por afuera ahí está vamos acá arriba le damos un golpecito ahí está ya otra vez acá abajo mis amigos excelente ya ahora sí le ponemos también la escuadra por acá ahí está una chulada igualito si ven ya ahora sí nos vamos al otro extremo hacemos el mismo procedimiento pero ahí ya no ponemos la escuadra sino solamente lo medimos con el exómetro ok ya ahora repetimos el proceso del otro lado ponemos la regla ahí ahí está miren nada más facilito si ponemos y golpeamos ya vengan para acá profesión un metro quince ya miren un metro con quince a la línea ahora ponemos arriba recuerden que el metro debe estar igualito ahí ahí está mis amigos un metro con quince ahí está ahora sí ahora vamos a comprobar poniendo la escuadra que les parece en la parte de acá arriba vamos a poner la escuadra venga para acá profesión ahí está si ven miren nomás que chulada si ven igualito no hay ni una sombra por todos todos lados igualito ahí quedó ahora comprobamos hacia allá le damos un golpecito a mis amigos hay que dar igual es para que quede escuadra recuerden por favor un metro quince miren como las reglas son largas vamos a medir aquí ya me venga para acá por si miren ahí está miren un metro con quince listo bueno ahora sí vamos a hacer la mezcla ya tiene que tener un punto no muy seco ni muy aguado mis amigos ya ahí está la mezcla así debe estar linda mestra para trabajar ya dejamos reposar unos diez minutos hasta eso le vamos a mojar la pared se debe mojar la pared porque está haciendo bastante sol le damos de tomar bastante agüita a la pared mire como suena así deben trabajar mis amigos si ven porque está esto caliente ya ahí dejamos dejamos unos minutitos ahí quedito hasta que la mezcla esté lista bueno hasta que la mezcla tenga los diez minutos les voy a explicar sobre esta pequeña herramienta que me hice ya ustedes van a cortar un pedazo de tol una lámina de fierro y lo van a cortar de cinco centímetros ahí y de largo 45 un poquito más largo que el bloque ya hay el pedacito de madero igual te le da un pequeño biselado aquí tienen puesto tres tornillos saben para qué es esto mis queridos amigos es para poner la mezcla cuando los bloques son así poros yo sé que en otro país el nervio de aquí es lo que es un poquito más ancho entonces es más fácil poner la mezcla esta herramienta se utiliza en un cajón de madera para que en el momento que ustedes le halan a la orilla se queda con mezcla pero aquí les voy a mostrar así nomás ya más o menos así tiene que ir la mezcla poquita nomás ya esto es en el momento que ustedes le halan al cajón así en la orilla agarran una porción así pequeña y lo ponen ahí miren facilita con esto pueden pegar bastantes bloques ya lo mismo le hacen del otro lado le pongo así la mezcla porque no tengo el cajón cuadrado mis queridos amigas ok ya ahora del otro lado lo ponen así ahí miren que chula esto es para ahorrar mezcla ya bueno este fue un pequeño espacio para mostrarles sobre esta pequeña paleta ok ahora si vamos a empezar a poner la mezcla porque ya pasaron los 10 minutos que dice el fabricante de cemento lo volvemos a mezclar solo van a agarrar un poquito una pequeña cantidad ya así por todo lado ok ahí está mis amigos facilito tenemos producción que se pueda ver ahí ok ahora como ya tenemos la primera capa ahora si vamos a poner la siguiente la siguiente igual facilito ahí lo vamos juntando como está empastándome ahí vamos limpiando es muy importante que la capa esté así un poquito fina para que sea más fácil cuando ustedes hagan de colocar los bloques recuerden que el Intel se debe poner a nivel para que no tenga mucho que estar cargando o que estar igualando ya en la parte de acá le ponemos con la cuchara en la esquina ya y ahora si le pasamos la regla o la paleta por la misma porque la capa como es fina queda de una miren mis amigos ya tenemos ya tenemos nuestro Intel listo ya ahí estamos así y ahora vamos por la pared con los guantes así miren barramos ahí ya 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 ahí está y ahora le hacemos del otro lado igual producción del otro lado que se vea producción por favor vamos a in y vamos a in chitals Ahí están mis amigos, si ven Una chulada Ahora si antes que fraguen Cortamos Y dejamos que seque un ratito Ya Eso es producción Así se deben trabajar mis queridos seguidores Ya Igual cortamos Ya Y dejamos que se seque Por lo menos unos 10 minutos Ya regresamos No han pasado los 15 minutos Hasta eso tuve que hacer el otro filo De ya producción Tenga la onda Ya Entonces ahora regresamos Al comienzo Mira ya está bastante durito Y ahora hacemos lo siguiente Le echamos un poquito de agua Ahí Y agarramos otra vez el guante Y lo untamos Eso ya para hacer el afinado Y ahora si con una paleta pequeña de goma Lo vamos a ir Facilita Así no les queda ninguna fisura Nada mis queridos amigos Queda una chulada Y eso que estaba grueso Se recuerdan que aquí estaba bastante grueso Ya Y ahora lo hacemos del otro lado lo mismo Recuerden Le echamos un poquito de agua El agua es para que se hidrate Ahí Si se dan cuenta Hay unas pequeñas fisuritas Entonces echamos el agua El agua se concentra por ahí Y ahora si agarramos un poquito de mezcla Aguadita Así Y lo ponemos Ahí se nos queda un trabajo garantizado Y ya está De la misma manera Puede ser con paleta De madera O así de caucho En el momento que le rebominamos Mire como le tapamos Todita las fisuras Y va quedando bien Ahí está Ahí está Excelente Ahora si vamos a proceder a sacar Para eso empezamos Por la parte de arriba Muy importante Recuerden poner dos clavitos de acero Uno en la derecha Otro en el lado izquierdo Ahora si con la ayuda del martillo Le vamos a dar un golpecito Miren aquí Vemos le hacemos La parte de afuera también Ya Ahí está Recuerden como tenemos un clavito No se nos va a caer Ahora si Estiramos La vincha Y ahí no se nos cae Nada mis queridos Y alzamos para arriba Y miren Como ya está fraguado Está igualito Ya Ahora vamos a sacar La parte de aquí igual Ahí está Ahí no le damos golpecito Mis queridos amigos Porque es de forma vertical No pasa nada Vácilito Ahí está Ahí está Si ven queda bastante grueso Ahora Ahora el siguiente paso Es facilito Le vamos a igualar ya Estas tres lados Porque este lo hacemos al final Miren Le ponemos agua un poquito A ver si le untamos aquí Ya está Ahora hacemos lo mismo aquí Y le untamos Ahí está Ya esta parte de aquí Le ponemos al final Porque ahora le vamos a pulir Esta parte de aquí Porque si le ponemos aquí igualando Y el momento que le igualamos arriba O sea le hacemos ya el pulido Todo se nos va a caer encima Y se nos va a echar a perder Y ahora si le vamos a mojar Un poquito así mismo Miren nomás que facilito Agarramos igual con el guante Y lo vamos a poner Ya El clavito lo podemos sacar Ya se seca rapidito mis queridos amigos así que bótale más agua ahora si quieren hacer un acabado más fino lo pueden cernir arena o bien fina para hacer sólo lo que es los filos ya ahora si cortamos mire cómo queda filito eso con la empastada queda más filito todavía y eso que es arena gruesa mis amigos ahí está ya ahora vamos al otro lado aquí deben dejar bien a escuadra de cuerda bueno ahora sí vamos a comprobar a ver si está bien ahí están mis amigos así debe quedar mire a ver al otro lado producción para acá ahí está así mis amigos igualito recuerden que en la esquina con la parte de este filo lo hacen ustedes de cortar mire que quede bien cortadito en la esquina así cuando van a poner la ventana de aluminio les va a quedar muy bien porque siempre a veces queda una ligera curvatura entonces con esto ustedes lo van cortando ahí está igualito no pasa ni la luz mire ahí excelente entonces ahora vamos a hacer la partida de acá abajo y hemos terminado prácticamente de hacer esta ventana aquí de la misma manera recuerden que debemos primero cerrar las prensas ahí ahí están mis amigos nos ponemos aquí el pantalón y ahora sí ponemos por la parte de afuera ahí así mismo lo pre prensamos ahí ya está ahí está miren qué fácil recuerden que esto debemos limpiar ahí y ahora sí igual solo con medida de aquí hacia arriba 55 centímetros a la reproducción ahí tenemos 55 mil 55 centímetros ya para que no se nos mueva agarramos el clavito y lo ponemos aquí en la parte de acá abajo ahora sí vamos al otro lado igual 55 centímetros y ya tendríamos aquí la subimos un poquito listo mis queridos amigos ya está ya ahora el siguiente paso es mire ponemos el nivel aquí ya ahora comprobamos con el nivel tiene que quedarnos así nivelito y ahí está lo mismo del otro lado aquí vamos a un golpecito acá apenitas ahí quedó mis amigos listo igual recuerden le echamos un poquito de agua ahí ponemos la mezclita y lo untamos con el guante de la misma manera así a presión que nos quede bien bueno ahora vamos a comprobar con la escuadra mire empezamos por aquí mire igualito vamos por el otro lado mire que chulada igualito porque de pronto va a quedar así ahí no va a entrar la ventana mis amigos o así de pronto así no tiene que estar así escuadra mire que chulada bueno mis queridos amigos hemos llegado a la parte final no sin antes quiero decirles que por hacerle todo este trabajito se cobra a 2 dólares el metro lineal eso quiere decir de los dos lados tanto el interior como el exterior si tenemos más reglas podemos hacer unas 5 o 10 ventanas y es bastante dinero en 10 ventanitas sería más o menos unos 70 dólares que podríamos ganar haciendo este tipo de trabajo espero que les haya gustado les mando un fuerte abrazo de aquí de mi país Ecuador les quiero mucho nos vemos en la próxima saludos a todos chau chau